Pues muy positiva, muy contento, la gente la verdad que me ha recibido muy bien, tenemos un gran equipo, unos gran compañeros, un gran cuerpo técnico, toda la gente de la directiva del club y la verdad que me siento como en casa, como una familia y muy contento de estar aquí. Trabajo y compromiso, al final creo que estamos ante una bonita temporada la que podemos afrontar y creo que por compromiso no va a ser, compromiso, ganas, garra, no van a faltar aquí en el ancho carro. Ese compromiso del día a día, de trabajar duro, de estar todos los días al pie del cañón, llegarán mal dadas pero bueno el equipo tiene que seguir tenaz, tiene que seguir obcecado en que las cosas van a salir y yo creo que así es la clave del éxito. Trabajo, trabajo y más trabajo, al final los resultados creo que van a llegar y al final dependemos nosotros mismos, entonces todo lo que esté en nuestra mano tenemos que hacerlo para llevar al Lugo lo más arriba posible. Muy buenas Albi Vermellos, soy Golka Pérez, ya estoy por aquí, encantado de estar con vosotros y nada, esperemos que sea una gran temporada. ¡Forza Lugo!